Ahora van a conocer a una mujer que viajó a Colombia para operarse los senos sin imaginar que esa sería su peor pesadilla. Ella llegó a pensar incluso que se iba a morir porque estuvo grave hasta que un cirujano decidió darle la mano a ella y a otras mujeres en su situación para salvarles la vida. Marí Gamarra está aquí con más. Creía que iba a morir y que nunca más vería a sus hijos. Así recuerda Courtney Richelle la odisea que vivió hace unos meses cuando viajó a Barranquilla, Colombia, a realizarse una cirugía plástica de senos. Todo empezó hace 15 años cuando la joven se operó el busto y no quedó contenta con los resultados. Por cuestiones económicas no hizo nada al respecto hasta que una amiga la convenció que fuera a Colombia a arreglarse el busto. Courtney dice que luego de hablar por teléfono con el cirujano de Colombia decidió viajar. Según la joven, después de la primera operación, notó que un seno quedó más grande que el otro. Tres días después, este se le endureció, acompañado de un dolor intenso. De repente empezó a salir líquido de las heridas. Las cicatrices se abrieron. Era asqueroso. Olía muy mal. El médico, afirma Courtney, le explicó que tenía una infección y que esperarían un par de días para operarla otra vez. Sacó los implantes, cerró la cavidad que se había formado y luego puso el mismo implante. Tuvo que darme cuatro antibióticos y no podía detener la infección. Días después, la operaron por tercera ocasión. Inmediatamente, otra infección. Su piel parecía no aguantar más. La joven dice haber visto horrorizada cómo se le abrían las heridas. Sangre y pus salían de estas. Fue entonces cuando dijo, no más. Hace seis semanas. Tengo que ir a casa. Tengo que ir a casa con mis manos. Tengo que tocarme. Tengo que ir a la cama. De regreso en Estados Unidos, Courtney se sentía deprimida y desesperada. Su seguro médico no le cubría ninguna atención, pues se había operado en otro país. Son tantos los casos de personas que llegan con desastrosos resultados de cirugías plásticas realizadas fuera de los Estados Unidos que el doctor Adam Rubinstein creó un programa llamado Turn the Page o Pasa la Página para ayudar de manera gratuita a pacientes en situaciones similares. A veces pacientes usan todo su dinero para viajar a este país, para hacer la cirugía y regresa. Y cuando tiene infección, cuando tiene un problema quizás más grande que infección, no tiene el dinero. Al saber del programa, Courtney escribió una carta describiendo su experiencia. Fue seleccionada, pero tuvo que esperar varias semanas hasta que sanara la infección. Cuando tiene infección, hay que cambiar los implantes. Él no quitó estos implantes y cambiar al nuevo. También, cuando tiene infección, a veces hay que esperar. Luego de una extensa cirugía reconstructiva, Courtney dice sentirse como nueva y que a diario agradece a este programa que salvó su vida. Este programa no es solamente para los pacientes que quieren arreglar cirugías mal hechas en otros países, sino también para aquellos que se operaron aquí en Estados Unidos. Para participar, se escribe una carta y el doctor Rubinstein y su equipo eligen a la persona que operarían de manera completamente gratuita. Pero, Mari, obviamente lo mejor es simplemente prevenir y buscar, obviamente, el mejor médico que tenga todas las certificaciones necesarias. Me encantó este reportaje porque se habla mucho de esto, pero aquí vimos una mamá, una mamá común y corriente, una persona que no es una persona famosa, que no es alguien que está en los medios de comunicación y lo vemos la cruda realidad de lo que pasa cuando lo barato sale caro. Que casi perdió la vida. Casi, casi. Gracias. Pero llega un momento que ya esto ya se salió de las manos porque el hecho de que yo no quiera hablar de mi hijo no es por protegerme yo, sino por protegerme yo.